Bueno pues compadre vamos a enviar este corrito Suena y dice Sáquele plumita Yo no tenía nadie Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo de llegar Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nadie Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo de llegar Yo soy gente de accionar Puro Sinaloa Casa del quesito Y ahora acá no la abandona Llévense unas plebes Y me viene la trocona De cerveza viva Un misquito pa' empezar Sáquese una cheve Y también la plumita compadre Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pacada Me quita el miedo Y si tienen problemas Discuten con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero no se entretene en que me arrebando Pacizo Vamos paso a paso Subiendo Quiero que lo aquelito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se calar A ti en Las Vegas Che y en Eblindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polva de rayas Y en Sinaloa Me he sabido rifar Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar Y así nos ha quedado Yo soy gente de accionar Un saludo Yo soy gente de accionar Y así nos ha quedado Y así nos ha quedado Y así nos ha quedado